Hola Maribel, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a la gente que se suma a nuestra transmisión. Comentarte que en horas de la noche estuvimos en este mismo lugar donde me encuentro. ¿Por qué? Porque nos llegó el aviso respecto de una persona que estaba al interior de las dependencias del municipio de Las Condes fallecida. Este cadáver fue encontrado por un funcionario que estaba realizando labores de seguridad en horas de la noche, cerca de las 23 horas. Y él se encuentra con este cuerpo, da el aviso a carabineros y así es como inicia una investigación por el hallazgo de un cadáver al interior de este municipio. Ya estamos en condiciones de confirmar Maribel que la persona que habría fallecido en este lugar se trataría de Juan Andrés Peña Peña, que es un funcionario jefe del departamento de finanzas de administración y tesorería del municipio de Las Condes. Una persona importante dentro de este municipio que ya ha tenido algunos recibimientos o acercamientos por parte de otros funcionarios también del municipio para entregar condolencias a su familia. Y lo que hemos podido obtener también declaraciones son por parte de la PBI y también de la Fiscalía Oriente que están hablando respecto de que se han iniciado las primeras diligencias para establecer la causa de su muerte, considerando el hecho de que es una muerte que se da al interior del municipio de Las Condes en circunstancias que por ahora se mantiene como una causa indeterminada su muerte y así se han ido dilucidando algunas dudas que existían respecto de cómo también se habría producido este hecho. Ya se ha podido entonces establecer que este era el funcionario Juan Andrés Peña Peña, que además recordemos a través de las pantallas de Meganoticias, nosotros también emitimos un reportaje de Meganoticias Investiga donde salía sindicado este hombre de 63 años como una de las cuatro personas investigadas por uno de los altos sueldos que se estaban pagando en esta dependencia, Maribel, producto de que él estaba siendo investigado por un pago de horas extras, lo que para varios expertos ha sido calificado como un pago de sobresueldos para estos funcionarios, Maribel. Así que estamos muy pendientes de ver cuáles son las palabras que van a emitir tanto las autoridades involucradas en la investigación como también el municipio de Las Condes que ya ha entregado un comunicado y que lo vamos a compartir minutos más adelante, Maribel. Exactamente, vamos a ver ese comunicado. Y lo que tú decías, ahí estamos viendo precisamente a la persona que falleció en las últimas horas ahí en el municipio de Las Condes, tú lo decías, Diego Juan Andrés Peña. ¿Y por qué aparecen estas imágenes? Porque fue requerido por personal, por compañeros de nosotros de Meganvestiga para poder informar sobre el pago de horas extras. Él había estado bastante cuestionado por este hecho. Estamos viendo en estos momentos el comunicado de la Municipalidad de Las Condes con respecto al fallecimiento de este funcionario. Dice, con mucho pesar lamentamos informar el fallecimiento de Juan Andrés Peña, destacado funcionario municipal, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Tesorería. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento. Es lo que ha señalado en este comunicado, cierto, el municipio en relación al fallecimiento de Juan Andrés Peña y lo que estábamos comentando, Diego, por supuesto, es tener las condolencias a su familia, pero él estaba ahí, estaba siendo requerido por nuestro periodista, Luis Castillo, en el caso que se estaba indagando que tiene relación con el pago de horas extras, por más de 8 mil millones de pesos había hablado incluso, y él por eso era requerido en su calidad de tesorero municipal y frente a los antecedentes que él pudiese entregar con respecto a esta causa. Por eso está ahí en estas imágenes y por eso también llama la atención lo que sucede, no está determinada la causa de su muerte, Diego, pero la hora, ¿a qué hora finalmente es hallado el cuerpo de este funcionario municipal? Sí, respecto a esas primeras diligencias que se han realizado, Maribel, comentarte que cerca de las 23 horas se le comunica a la Brigada de Homicidio Metropolitana que concurra hasta las dependencias del municipio de Las Condes para realizar los primeros peritajes respecto de cámaras de seguridad, empadronamiento de testigos, también para el levantamiento de este cuerpo, el cual también fue acompañado por las diligencias del servicio médico legal, y ya durante horas de la noche se realizaron distintas diligencias y ya durante la mañana se ha establecido que se mantiene como indeterminada su muerte, las causas de su muerte, y por eso es que se inicia a partir de aquí un proceso de investigación para establecer fehacientemente cuáles serían finalmente los motivos que hay detrás, el porqué detrás de la muerte de este importante funcionario del municipio de Las Condes, ya que existieron muchas dudas durante la noche, pero que están siendo en estos momentos investigadas por parte de funcionarios de la Brigada de Homicidio Metropolitana de la PDI. Comentar entonces también, Maribel, tal como lo señalabas tú, este funcionario del jefe del Departamento de Tesorería, de Administración y Finanzas del municipio estaba claramente siendo investigado y también tenía un sumario en su contraproducto de este pago de horas extras, que en el caso del reportaje de Meganoticias Investiga es aludido directamente él, ¿por qué? Porque era uno de los cuatro funcionarios que estaba siendo investigado como uno de los cuatro que tenía mayores pagos por horas extras, por sobre los 30 millones de pesos. Por eso es que nosotros acercamos nuestro micrófono para poder conversar con él y él finalmente señala de que está haciéndose todo un proceso de investigación producto de que cerca del 95% de los funcionarios al interior de estas dependencias estaban recibiendo ese pago de horas extras. Incluso la alcaldesa Daniela Peñalosa comentó que a partir de enero del 2024 se iban a tomar drásticas medidas respecto de esto, una de ellas que no se podían pagar más de 40 horas extras diarias mensuales diurnas para los funcionarios, así que ya se estaban tomando medidas respecto de este caso que había concitado todo el interés de la opinión pública y también de nosotros, también como periodistas que estábamos muy atentos a este caso. Así que ya se ha confirmado entonces la participación o el nombre de Juan Andrés Peña Peña como la persona que habría fallecido al interior de este recinto y estamos muy atentos a ver si es que van a salir más personas a dar declaraciones es que están realizando ese peritaje también todavía porque desconocemos si hay más funcionarios de la PDI al interior de estas dependencias estuvieron durante toda la noche realizando distintas indagatorias así que probablemente durante la tarde vamos a seguir teniendo antecedentes. Pero te voy a invitar a conocer las palabras por parte de la Brigada Domicilio Metropolitana que hace alusión a esta investigación preliminar y conozcamos ahí parte de los antecedentes que nos comparte la PDI. La Fiscalía Regional Metropolitana Oriente solicitó la concurrencia de personal de turno hasta la dependencia de la Municipalidad de Las Condes a su vez que en el interior de dicha dependencia se habría encontrado un funcionario municipal sin signos vitales es por esto que personal del turno de la Brigada Domicilio Metropolitana se trasladó junto con peritos de la CRIM y personal del Departamento de Criminalística en el lugar se realizó el trabajo del sitio del suceso estableciendo que la causa de muerte del fallecido se encontraba indeterminada. Bueno, por ahora igual, Diego, hay diferentes versiones en torno a las causas de la muerte de este funcionario porque trascendió que según Carabineros, fuente de Carabineros hablaban de que se trataba de un paro cardíaco y claro, ahora la PDI, que también está realizando las diligencias ahí en el municipio habla de una causa indeterminada por eso va a ser vital lo que vaya a suceder en las próximas horas para determinar cuál es la causa real de muerte de este funcionario que llama la atención que un día sábado hacia domingo tan tarde está en el municipio y claro, ya haya pasado esto la verdad es que extraña mucho la circunstancia de su muerte donde hay un comunicado, solo un comunicado por ahora de parte del municipio que finalmente lo que hace es comprobar y afirmar de que se trataría de Juan Andrés Peña que era el funcionario destacado dice en ese comunicado que se desempeñaba como tesorero de la municipalidad y nosotros lo estamos viendo ahí en estas imágenes porque era requerido, fue requerido en un reportaje de Milga Investiga y los vemos hablando con el periodista Luis Castillo porque era una de las personas cuestionadas por el alto pago de horas extras recordemos que el municipio estaba siendo indagado por estos pagos irregulares incluso también hubo un pronunciamiento de contraloría se habla de 8 mil millones de pesos de pago de horas extras por eso le estuvo requerido y tenemos estas imágenes que son parte de este reportaje de Milga Investiga es una de las personas también que había sido sumariada ya la alcaldesa Peñalosa había dicho que se iban a tomar medidas concretas en torno a este tema pero claro, llama la atención las circunstancias de la muerte de este funcionario municipal y donde será vital las horas que vengan para tener más detalles finalmente del porqué cuál es la causa real de la muerte de finalmente Juan Andrés Peña el tesorero de la municipalidad claro Maribel, existen varias dudas respecto de esta muerte pero hay que señalar que bueno, este es un recinto que cuenta con muchas cámaras de seguridad había un funcionario cuyo relato va a ser vital un guardia de seguridad que se encontraba en las dependencias en horas de la noche cerca de las 23 horas de este día sábado y es él quien reporta de que los baños de este recinto se encuentra con Juan Andrés Peña Peña y es ahí que reporta rápidamente a carabineros respecto de esta situación carabineros llega hasta este lugar pero finalmente la fiscalía decreta que sea la propia brigada de homicidios la que realice toda la investigación y es así como finalmente también nosotros conocemos este caso en el cual por ahora la causa se mantiene como su muerte indeterminada ha surgido estas declaraciones por parte de carabineros con antecedentes preliminares respecto de que habría sido encontrado muerto producto de un paro cardiorrespiratorio pero son circunstancias que por ahora se mantienen indeterminadas porque el servicio médico legal es la única institución que puede decretar finalmente la causa de su muerte y estamos justamente a la espera de ver cómo es que, cómo se desarrollan esas diligencias así que vamos a estar justamente muy atentos a esos peritajes que realice el servicio médico legal, Mari Sí, precisamente, va a ser vital lo que pueda decir el servicio médico legal en torno a las causas reales de muerte de este funcionario, de Juan Andrés Peña y yo les comentaba que él fue requerido y estamos viendo en las imágenes por este reportaje de Mega Investiga porque estaba cuestionado por el pago de las horas extras y esto fue lo que habló en ese reportaje cuando fue abordado por nuestro periodista Luis Castillo pasemos a escuchar Buenos días, Luis Castillo, soy periodista de Mega Investiga Quisiéramos conversar con usted un segundito por un tema de horas extra que usted informó durante el último año ¿Es posible? ¿Debe del film? Sí Al principio excede tranquilo luego, la molestia se hace evidente Yo creo que las horas extras que nosotros tenemos son pocas comparadas con la responsabilidad funcionaria que uno tiene Si usted me está cuestionando a mí mire para el lado ¿Cómo está la cosa? Es lo único que te puedo decir ¿Pero se justifica esa cantidad de horas extras? ¿O incluso el monto? Porque fueron más de 30 millones de pesos en horas extras No púntele de la autoridad municipal porque a mí me la ha sido Pregúntele al administrador o a la alcaldesa Yo tengo mi conciencia tranquila Ok, gracias Bueno, así respondía precisamente Juan Andrés Peña con respecto a las consultas que le hacía Luis Castillo Nuestro periodista de Mega investiga en relación al pago de horas extras, lo que había sido cuestionado, ¿cierto? Incluso también por Contraloría era el pago de más 8 mil millones de pesos en horas extras que estaba pagando el municipio. Es abordado por nuestro periodista y es la respuesta que él da, visiblemente luego molesto, ¿cierto? Por esta consulta, él señala que hay cosas, que es poca la hora extra para el trabajo que ellos hacían como empleados municipales, como funcionarios y que mirara para el lado, dijo él, en este ambiente que se logra captar en este reportaje. Va a ser vital lo que pueda decir el servicio médico legal en torno al fallecimiento, a las causas de la muerte de este funcionario. Y lo otro que te quería preguntar, Diego, tú estás ahí en la municipalidad, ¿qué diligencias están haciendo? ¿Han llegado autoridades municipales? ¿Ha visto a la alcaldesa? Si nos puede relatar esa situación que se está viviendo a esta hora ahí en el lugar de los hechos, ¿ah? Sí, mira Mari, te puedo comentar que tal como se ve a mi espalda, el movimiento así como de poca gente en este lugar ha sido la tónica. No han salido por ahora funcionarios de este recinto, sabemos también que es un día domingo donde probablemente no va a haber mucha circulación de personas, pero por ahora no se ha visto tampoco la salida de algún funcionario de la Policía de Investigaciones ni de la Fiscalía. Estuvieron, sí, durante toda la noche estamos justamente viendo esa situación respecto de la investigación, de cómo va a seguir, pero la verdad es que en estos momentos la circulación es tranquila, no hay peritajes al menos a primera vista que se puedan ver que se están realizando. Y claro, este reportaje de Medio Investiga es crucial respecto de destapar esta olla, podríamos decirlo de alguna forma, que estaba ocurriendo acá en el municipio de Las Condes porque comparativamente lo que estaba gastando en horas extras el municipio de Las Condes, en comparación, por ejemplo, Vitacura, Providencia, municipios que manejan presupuestos similares, era mucho, era hasta el doble, incluso cinco veces mayor que el presupuesto del municipio de Vitacura o de Providencia, así que por eso es que llamó poderosamente la atención de nuestros reporteros quienes realizaron esta investigación, donde finalmente se decreta que cuatro funcionarios que eran todos jefes de distintas áreas del municipio, tenían pagos por sobre los 30 millones anuales, y por eso es que estaba siendo cuestionado puntualmente Juan Andrés Peña Peña. Ya se tendrá que establecer paralelamente todas las causas que envuelven su muerte, la que ha llamado sospechosamente la atención, y también evidentemente sabemos que hay una familia que está muy afectada detrás de esto, lo ha señalado también así el municipio de Las Condes, y por eso, aparte de la investigación que se está realizando, nosotros también extendemos las condolencias para su familia, pero hay que establecer que justamente está dándose en paralelo, se estaba dando en paralelo este proceso de sumario en su contra, producto de este gasto millonario de horas extras que él justificaba de esta forma, así como lo veíamos recién en este ambiente, del reportaje de Meganoticias. Por supuesto, vamos a estar súper pendientes de las diligencias, es crucial el reportaje, para destapar, tú lo decías Diego, para destapar todo lo que estaba sucediendo en el municipio, que ha sido muy cuestionado incluso por el ente Contralor, por Contraloría, por este excesivo pago de horas extras, donde se habían anunciado también investigaciones sumarias de parte de la propia alcaldesa. A todo esto, Diego, ¿ella se ha pronunciado, más allá del comunicado que conocemos que emanó desde el municipio de Las Condes, se ha pronunciado públicamente la edil, por respecto al fallecimiento del tesorero municipal? Mira, por ahora, la verdad, Maribel, hemos visto solamente esta declaración que ha sido entregada directamente por los equipos de prensa del municipio de Las Condes, hasta nuestros equipos, pero ningún pronunciamiento por parte de la alcaldesa Daniela Peñalosa, al menos hemos podido revisar sus redes sociales, y eso no ha ocurrido. Solamente existe este comunicado, que paso a leer, que dice que con mucho pesar lamentamos informar el fallecimiento de Juan Andrés Peña Peña, destacado funcionario municipal, quien se desempeñaba como jefe del departamento de tesorería, y extendemos nuestras condolencias a sus familiares y amigos en este difícil momento. Ese es lo que dice este comunicado, entregado por el equipo de prensa del municipio de Las Condes, pero al menos la alcaldesa no se ha pronunciado, sabemos que hay una investigación que está en curso, así que también probablemente se esté respetando esos cursos de la investigación, y nos mantenemos justamente muy pendientes a lo que va a ser toda la diligencia que se va a realizar en el servicio médico legal, porque es crucial para decretar cuál fue la causa de muerte final de este importante funcionario jefe del departamento de tesorería, que en horas de la noche es encontrado por un guardia de seguridad, lamentablemente tendido en el suelo, no sabemos por qué, pero ahí es cuando ya se reporta a todas las autoridades policiales para que se inicie esta investigación. Y paralelamente hay que señalar esto, que está siendo investigado por este pago importante de horas extras, por sobre los 30 millones de pesos, que en total en todo el municipio se hablaba por cerca de 8 mil millones de pesos de pago de horas extras, y que ya se estaba iniciando todo este proceso que iniciabas tú, tanto por Contraloría, tanto por una auditoría interna del municipio, ya se habían incluso decretado algunas medidas para que no se siguiera produjiendo esto en estas mismas dependencias, y comparativamente a otros casos de otros municipios, este era de gran envergadura, y por eso también llamó poderosamente la atención del equipo de Meganoticias Investigas, y que muchas cosas que están pasando en estos momentos en el municipio de Las Condes, a poquindo 3.400, no se ve mucho movimiento, Maribel, y probablemente sea la tónica de este día domingo, ya durante los siguientes días, vamos a ver qué pasa respecto a esta investigación de la Fiscalía Oriente, y la indagatoria también que lleva a cabo la Brigada de Homicidio Metropolitana de la PDI.